Piensa en ti hoy, por favor, hazte feliz, tú lo mereces y lo merecerás siempre. Deja por un rato atrás a los demás y piensa en ti, piensa en hacerte feliz, ya es justo contigo, ¿no lo crees? Has dado tanto, has hecho tanto por los demás y cada día te has ido olvidando de ti. Dar no está mal, pero olvidarse de uno cada día, eso está muy, pero muy mal, porque recuerda que para amar a alguien más, primero debes amarte tú y amarte implica hacerte feliz cada día.